¡Suscríbete al canal! Por fin ha llegado el día en el que les voy a comentar acerca de un deporte que sí he practicado y que me dio muchísimo gusto practicar y este es el ajedrez, ¿sí? Así es, el día de hoy vamos a estar platicando con el encargado de esta materia en el CECITEC de Salamanca. Entonces nos van a contar cómo se conforman estos grupos de chavos, cómo fue que comenzó todo esto y algunas habilidades que este deporte hace que normalmente se te despierten en el cuerpo. Tal vez tienes un poquito más de habilidades mentales, a lo mejor estás un poco más despierto y tienes un sentido de la estrategia bastante especial. Ahorita nos van a contar también algunos premios que han ganado los alumnos de esta institución gracias al ajedrez. Así es que sin más por un momento, vamos, vamos a ver qué nos dice. La escuela preocupada por dar una formación integral a los alumnos, les ofrece varias actividades extracurriculares como lo es ajedrez, como es danza. En el caso mío estoy encargado de lo que es el taller, de la materia de ajedrez. El juego del ajedrez es considerado como un deporte, como una ciencia y como un arte. El juego en sí representa una batalla entre dos reinos. Tan es así que cada una de las piezas tiene una explicación. Tenemos al rey, tenemos lo que es la dama, que es la pareja. Posteriormente tenemos los alfiles que representan la iglesia dentro del juego. Tenemos las torres y una conformación de peones que van a ser los que se lanzan al ataque en cada partida. Realmente representa una batalla entre dos reinos. El ajedrez al desarrollarle mucha creatividad, pensamiento lógico y sobre todo analizar antes de actuar. Hemos obtenido los primeros lugares en los encuentros de cesites, tanto individuales como por equipo. Y posteriormente hemos participado en tres eventos nacionales, festivales de arte y cultura. Hace tres años fue en Michoacán y nos trajimos el primer lugar nacional por equipos y un tercer lugar individual. El siguiente año fue aquí en Guanajuato, donde tuvimos el segundo lugar nacional por equipos. Y el año pasado fuimos a la ciudad de Campeche y nos trajimos el segundo lugar nacional del festival de arte y cultura. Los chicos también han participado en los eventos de CONADEMS, como fue el nacional en Querétaro hace tres años. El año pasado tuvimos la oportunidad por medio de un programa de gobierno que se llama Juventud Viva, de que nos apoyaron para ir a un evento a la ciudad de Mérida. Que es el torneo internacional que se llama Carlos Torres. Híjole, la verdad es que ahora sí, yo quería felicitar muchísimo a estos chavos que se meten al curso acá de ajedrez y que practican este deporte. Luego la gente dice, deporte, pero que ejercitas y se las pasan ahí sentados. Oigan, ejercitan la mente. Claro, Tania. Ejercita, ejercita tu intelecto. Como les decía hace un momento, tienes una capacidad de armar estrategias acá, a lo mejor, distinta. Anímense, si es que no le han dado un poco al ajedrez, yo digo que sí. Aparte, aprendes a controlar tus impulsos, a planificar, a razonar, aprendes muchísimas cosas. Como tú dices, es un ejercicio para la mente y aparte de que está considerado como un deporte oficialmente. Sí, doctor. No, la verdad es que está muy bien. Y yo tengo que agradecer a mi escuela que tenga este tipo de actividades también, porque en su momento, créditos deportivos, claro, ajedrez. Vénmelo. No te voy a decir que no hice el intento en otros, pero ya te he contado también que soy malísima. Si era como Daria, me quedaba así parada y la pelota. A mí me gustan más los deportes físicos, pero este también es bastante bueno. Pues vamos a ver qué más nos siguen diciendo. Y contamos. Muchos de los chicos que entran a la CITEC, afortunadamente, como saben que aquí manejamos este taller y hemos sido campeones nacionales varias veces, entonces vienen con la idea de seguir progresando en su nivel de juego, entonces ya vienen con esa mentalidad. Afortunadamente me dan 10 horas a la semana para estar con ellos y puedo separarlos en diversos grupos. Y trabajamos con el material que tenemos aquí en la escuela, como los relojes profesionales y todo el material que nos permite. Podemos llevar a buen término esta materia. En estos talleres tenemos lo que es la iniciación para los chicos que todavía vienen y que no conocen nada y quieren aprender. Y posteriormente los tenemos en diferentes niveles. Tenemos los intermedios, en los cuales vemos clase en el proyector, analizamos las partidas. Y ya los más avanzados vemos temas de apertura, finales y tácticas de juego. Las materias que me tocan impartir normalmente son cálculo diferencial y cálculo integral y aparte el área de física. Precisamente en los encuentros de CITES culturales, varios de los alumnos lograron obtener el primer lugar en lo que es el Rally de Conocimiento. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de irse a un intercambio a Estados Unidos. La escuela se preocupa por darle una formación integral. Sabemos que muchas de las veces algunos de ellos no van a poder continuar sus estudios, pero ven otros medios en los cuales ellos pueden llevar a cabo o desarrollarse plenamente, como puede ser alguna actividad deportiva o alguna actividad cultural completamente. Sabemos de chicos que saliendo de aquí están dando clases de soldadura en otros lugares o clases de danza en otros lugares. Y con esto van sustentando ya lo que es su economía, tanto de ellos como de sus padres. ¡Qué padre, Tania! Fíjate que yo estaba pensando, el ajedrez es algo que yo he practicado, no mucho, pero sí lo sé jugar, porque en mi casa mi papá solía tener mínimo dos tableros de ajedrez, y ahí entre mis hermanos y yo nos poníamos a jugar y a hacer competencias, y a lo mejor eso mismo hizo que me gustaran un poquito más las matemáticas, porque ahí también tienes que razonar mucho. Claro, muchísimo, y como nos mencionaban también, como tienen diferentes niveles de aprendizaje, ellos por ejemplo en el CECITEC tienen la oportunidad, a lo mejor dicen, ¡ay, pero yo nunca he jugado nada, voy a ser bien malo, me van a ganar! No, o sea, hay principiantes, te van enseñando más o menos cuáles son los movimientos y las jugadas básicas, ya después hay un intermedio donde vas aprendiendo un poco más de estrategia, ya en los avanzados, ya es como una cuestión acá de competencia muy, muy reñida y pesada, pero bueno, la verdad es que yo nada más les queremos mandar un saludo muy, muy grande a todos los alumnos que están allá en el CECITEC de Salamanca, y que están en la clase de ajedrez, mucha suerte para todos. Y felicidades. Sí, claro, está muy, muy chido. ¡Oye!